Nosotros, señoras y señores, nos vamos a ir nuevamente con nuestro móvil. Ahí está Facundo. ¿Seguirá en la librería? Ah, ya se sentó el señor, eh. Ha tensado, eh. ¿Cómo le va, Facu? ¿Qué dice usted? ¿Qué haces, Danisi? Como verás, me acomodé. Me planché, como decíamos en Córdoba. ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí en la librería usted? Estoy ahora sí en el livingcito de Gandhi, aquí en la librería, como les contaba hace un rato, Malavia y Costa Rica. Los invitamos a todos porque acá están todos los libros y le planteé un desafío. Le dije a Emanuel que elija un par de libros para recomendar y acá largamos nomás, claro, mirá con el primero, ¿no? No le quería errar, mirá el clásico que metió Emanuel. Este para los chicos no falla. No, la verdad que no. Y para lo grande también. Este es el Wally, el clásico de Wally, que, bueno, es para ir encontrando al personaje y distintas cuestiones que te va marcando en cada una de las páginas. En cada doble página hay muchas cosas para encontrar. Este es uno de los de dificultad intermedia, ¿no? Cada vez se van complejizando más las páginas para que sea más difícil encontrar y, nada, eso está muy bueno. ¿Hay Wally para adultos, onda? ¿Hay algunos que son muy difíciles? Claro, sí. Hay uno, el último de todos, es súper puntilloso y está plagado de cosas la escena. Entonces se hace muy, pero muy difícil. Así que ese sería como más para adultos. Está muy bueno ese. ¿Qué es Las Anticipaciones? Las Anticipaciones es un poemario de Pedro Picato, que es un poeta uruguayo, muy interesante, un poeta que tenía una malformación, era jorobado. Y, bueno, esa condición generó en su vida toda una cuestión de rechazo, ¿no? De él hacia sí mismo y de la sociedad hacia él, porque es de principios del siglo XX. Y, nada, es un... Y Malaya es una editorial que lo publicó ahora hace poquito. Hizo una reedición de este libro que, la verdad, que estaba olvidado y es como una joyita de la literatura latinoamericana. Por eso lo quería mostrar hoy, dentro de lo que es la poesía, que es un género que se lee bastante acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto sale? Este cuesta 700 pesos. Bueno, ahí está el de El Gambito de Dama, que es una de las series más conocidas de Netflix que en el último tiempo, la historia de una chica que juega muy bien al ajedrez. Y, bueno, ¿salió el libro que es igual a la serie? ¿Cambian algo? Es así. Walter Tevis era un profesor de literatura en la ciudad de Ohio, que publicó este libro en el 83, un año antes de que él fallezca. Y fue un libro de culto durante mucho tiempo, hasta que, bueno, ahora... Y produjeron la serie y ahí saltó de vuelta a la fama. Pero es una novela que ya el público ajedrecista la conocía y ahora, gracias a la serie de Netflix, se hizo mucho más popular y la verdad que está muy, pero muy buena. Primero fue la novela y treinta y pico de años después han hecho la serie que está teniendo un gran éxito en este momento. Claro, porque vio la foto y es la de la actriz de Netflix. Claro, sí. Por lo general, cuando se hace una novela de este tipo, lo que se aprovecha es la imagen de la película, de la serie, para llamar la atención del público lector y, bueno, generar así que el libro sea más popular. Bueno, al que le gustó, que le venga a buscar la serie, por supuesto. ¿Y cuánto sale? Mirá, sinceramente, no recuerdo. Este me lo acordé de la memoria porque es un redondito, pero ahora, en este momento... Está bien. ¿Y son libros para leer más o menos en cuánto tiempo? Ponele que yo leo una hora por noche, por día. Y en un par de días, una semana, lo tenés, sí, sí. Este igual es un libro que debe estar alrededor de los 1.100 pesos. No es un libro de un precio muy alto, digamos. Igual es de la misma colección que este otro que salió, ahora hace poquito, es el último premio Alfaguara de novela. El premio Alfaguara de novela es un premio bastante importante acá en Latinoamérica. ¿A qué es el premio? Es el premio de la novela. Pilar Quintana es una autora colombiana y ella, en la novela, lo que narra es la historia de una chica. Es la historia de vida de una chica que su madre y su padre tienen también una historia de vida muy particular y están como dentro de una rueda en la cual ella la quiere romper a esta rueda, digamos. Entonces, como quiere hacer una nueva vida. Entonces, reconstruye la historia de vida de cada uno de los padres para poder generar la suya propia, digamos. Bueno, y acá hay otro. Por ejemplo, este también, este libro lo traigo desde lo que son las joyitas que tenemos acá, lo que nos diferencia quizás. Estos dos, por ejemplo, son libros exclusivos de librería Gandhi Galerna. Y este, de Federico Penelas, es un ensayo sobre la obra de Wittgenstein, que es un filósofo muy, pero muy importante de lo que es la filosofía moderna. Nada, es un ensayo súper exhaustivo. Penelas es un especialista en la obra de Wittgenstein y nada, lo traigo justamente por eso, porque es un libro, es toda una colección de libros de filosofía que tenemos autores como Spinoza, Eriúgena y algunos más que nada, que son súper importantes para la historia de la filosofía y lo quería traer justamente por eso, porque es algo de lo que tenemos acá que quizás en otras librerías no lo vas a conseguir porque es una cuestión exclusiva nuestra. Bueno, Bárbaro, todo esto y mucho más y me contás recién Emma que se mudan. Sí, sí, estamos en proceso de mudanza, en unas semanas vamos a estar mudándonos acá a una cuadra, una cuadra para el lado de, no me acuerdo bien, Palermo. Exactamente, más para el lado de Palermo, así que sí, estamos, son los últimos días en este local, el próximo local también es muy lindo, así que bueno, los invitamos para cuando quieran volver a venir, están las puertas abiertas siempre para ustedes. Bueno, la última, página web para comprar online, sí, página web para comprar online es www.galernaweb.com y también nos pueden encontrar en Instagram como Galerna Libros. Le agradecemos a Emanuel y a todos acá en la librería Gandhi y Dani, la verdad, espectacular para encontrar absolutamente todo, lo que te guste está acá, los invitamos a todos. Muy bien, muchísimas gracias Facu, en un ratito nos volvemos a comunicar con vos y ahora seguimos aquí, señoras y señores, estamos en nuestro living con la doctora Ceci.